El fútbol es pasión y el fútbol es como querer a la madre. Para mí el fútbol, ver una pelota, se me despierta ahora que no me deja. Yo tengo un poquito mal el corazón ahora, pero veo una pelota y quiero jugar. Estoy desesperado por jugar al fútbol. Estoy desesperado. Pero los médicos todavía, los que saben, no me dejan. Gracias.